Tomamos una vez más contacto con San Pedro. Laura Mayor, aquí adelante. Cecilia, Pablo, lentamente cae la noche aquí en la localidad bonaerense de San Pedro y esta imagen que estamos viendo, donde estamos aquí apostados, es una de las tantas imágenes de los centros de asistencia, los centros de evacuados que se pueden estar replicando en este mismo momento. Las personas, algunas que lo han perdido todo, otros que tienen sus casas o sus calles anegadas están aquí refugiados, como en otros tantos centros de la localidad de San Pedro. Pero claro, aquellos que viven en la zona costera, como bien recién me preguntabas, Cecilia, que son los que tuvieron la peor parte, que son muchos de los cuales no se quieren ir porque quieren o tienen la esperanza de volver a ocupar el mismo lugar, son los que la pasaron peor aquí en San Pedro. Si les parece bien, vamos a compartir el momento, la manera, el lugar y de qué se trata cuando hablamos de un alud de tierra y de escombros que cayó sobre estas viviendas, cuatro de las cuales desaparecieron. ¿Se llenó de agua su casa? Sí. ¿A dónde entró? Y entró en toda la casa, lo que pasa es que empezamos a tapar con arena, bueno, yo no, llamamos al nieto, vino el nieto del campo, vio, y si no, no... Si no entraba adentro de toda la casa. Sí, ahora porque mire cómo estamos secando, vio, pero... ¿Qué fue, a la noche, el fin de semana? Y fue la otra lluvia, y desde entonces sigue, pero la otra lluvia paró y se fue, pero ahora resulta que el agua no corre. Tenemos, ahí tiene que hacer una zanja. ¿Qué pasó con la casa de su hijo? ¿Se derrumbó? Sí, se derrumbó, se le rompió un galpón y... La casa no, en sí, la casa no, no le atocó nada. Después sí, le pasó a la... ¿cómo es? Ahí se vino el unión de barro y caña y tierra de arriba, ¿no? Que limpió la barranca, ¿no? A mí, al vecino, a él y al vecino. Bueno, y a mí me botó un tapial, pero el tapial mío hizo el paso para poder bajar la suciedad esta de la casa de él. Ahora están todos trabajando para sacar el barro. Para sacar el barro, sí. Pero balde por balde. Sí, balde por balde, decimos una cadena, vamos así, de arriba hacia abajo, todo y toda la familia. Esta es la imagen que veíamos y que podíamos retratar en horas de la mañana y también del mediodía, y es lo que está ocurriendo precisamente en este momento. Muchas familias se están sacando, como les preguntábamos, balde por balde, en gran cantidad de proporciones de barro y también de escombros. Y les preguntábamos cuánto iba a durar esta tarea, si varios días más o semanas, o tal vez en algunos casos también meses. Aquellos que tengan la suerte de poder volver a sus casas, ya lo están haciendo. Aquellos que lo han perdido todo, se quedarán en lugares como estos para ser asistidos, atendidos y también contenidos, por supuesto. Hay que decir, resta decir, Pablo y Cecilia, que los heridos, que ninguno fue grave, por supuesto, gracias a Dios, ya fueron dados de alta aquí, en San Pedro. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, el pronóstico meteorológico no es bueno para la zona. Lucas nos acaba de informar que antes del fin de semana está previsto que vuelva a llover. Lamentablemente. Bye.